No voy a Mirana para buscar el link Bueno, búscalo Si Vico de puta Ah, ¿sí? Si Y se me escucha la voz O te escuchas tú o algo así No jodas No jodas Si me tengo otro Me saco Tiene como 5 segundos de delay Pero poner en mute me vale Ah, en la transmisión Me gusta Yo veo 20, 20 Las 20 son mejores Aparte Aparte lo necesitas Lo necesitas para ver si sale el El Rodrigo Hijo de puta Hijo de puta Soragonia El X, el X Yo me gustaba más cuando era Twitter Hablando tiene Hola ¿No? ¿Lo ve? ¿No? 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 No? ¿No? 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 Esto fue cuando transmití, cuando me salió la beta, yo comencé a... No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no me salió y el diputado me movió el alquero, marica. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Pégale, ¡me puta dul! No 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 Me puta aquí Aquí nos matamos, compa Aquí con timar nos matamos, paisano Si, si, ay, ay, ay Ahí, está cagado Acá Por arriba, por arriba Elémentele No joda La caí Ay, la caí Va a tirarme a la derecha arriba Allá arriba Uy, no No No, 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 no Me tiré ahí todo, compa No 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 No, pero ellos... No, si a eso está el control. Agón pa' la tuve, María. Puta la tuve. Ah, quíete. Que falla, dale. Que falla con el power pump. Uy, no le han regalado ni un partido ni nada, vale. Vale, está apurado. Mira que está allá. Viendo pa' Uy, Carlos Aguirre Belling ahí da el glitch. Y... Y son y... Y son y... Y salá. No, vamos a... Uh, uff. Pues se les va la vacunación, compa. Me da mami. Los no pasan. ¡Cúgelo! Perro, hijueputa. Olvídate, compadre. Doreciendo los lloros míos. Ay, la tapé, güey, puta. La vuelan que roba, güey. Acala. Falta, profe. Mmm. Mmm. Que buena acción. Mmm, la buena, güey. Mmm. Mmm. a ver que vale culé cabezazo que me tiro el perro ese vale que puta sacala no hombre no y como a muy baja divina que iba a hacer eso y la pila 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 la pila 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 la pila pila la pila pila la 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 lun me vo-vente a que me ibas a calaking que no me lo sa' no no compa cadesse al hogar compa cadesse cadesse il y il tu find il ¿Quién es el tronco? ¡Oiló! ¡Pattery where bullda! ¡Jajajaja! Mira, te se mía, te se mía de tonalizar ¡Gumpa culé bull, marica! ¿Qué le hice? ¡Hijuepunta! ¡Ay, cuánto gumpa! ¡Ay, jajaja! ¡Ay, jajaja! ¡Ay, jajaja! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Yo tengo asalá! ¡Pero que soy un caramero! ¡Tienes razón! ¡Pero que se las regalen es en medio! ¡Ay, jajaja! 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 ¡Qué tal! ¡Ay, jajaja! ¡Ay, jajaja! ¡Y jajaja! ¡Ay, jajaja! Estoy en medio... ¡Noooo! ¡Ay! Este gol, este gol, este gol, este gol negadores Ese gol, siento que es un gol peligroso Sí No, ya yo creo que ahí nos recuperamos un poco Sí, fue de miltao Bien, 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 bien Compa, 4-1 4-1, pero es que tiene la clip, tiene la son, tiene la salada, o sea Complicado Compa Complicado para asegurar que ya está listo Ya, compa, mira Compa, compa, mira esto Que lloro, que lloro y, 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 mira, mira, mira el, el, la forma física Apenas empezó el partido para Dios, mira Mira, mira esa vaina, compa Compa, no se cansan, marica, están ahí, tú, pipi, pipi, corriendo y corriendo y corriendo La son, prácticamente, infinito, compa La ponerte hacer ¿Qué a mí? ¿Por qué es lo que pate el THERE? ¿Cuál es inicial? Uy, pues, puta, que muy duro Que muy duro con Sinan, vale Si tu puta, tiene sin... Disculpa Ah, profeterio Esquina Opa La cae Sabe, me sabe, me sabe No joda, duro Las regales ahí, hombre Ese era el quinto Mira, mira, mira Hijo de puta, no Esto Ok, como te vas a quitar ese balón ahí, hombre Gracias Ahí está, ahí está Yo pienso que el balón se debería salir, compa ¿Vale? 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 Qué culo Ay, hue... Ay, hue... Puta, mira como me da ese balón ahí ¿Te vas a cambiar? Sí, ahora me va a bañar. Ahora, ahora es que están medio cansaditos. Sí, 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 está hueso, está hueso, no te dije. Ah, dión de oro. Sí, total. Por eso es que todas esas bondades que no sirven me lo veo votando. Vengo a Balotelli. Ay, pues puta, así le quedaba Balotelli, ¿vale? Yo tenía nada más en la banca, tenía a Messi, que lo había comprado. Lo voy a darme aburrir. No, papi. 6 a 2. No creo que me empates. Sí, ¿qué? No, no, no. Tampoco. Tampoco, mensajeres. Qué puto. Ah, qué puto. la compa está que lloró en la mundaga compa la larambacha compa señores compa quiere ser quieto compa es el fin de año que estoy regalando en nada compa es el balón que me chiede qué puta no 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 creo vamos a ver lo que quedan 3 para llegar aquí a 60 puntos realmente no 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 se va a salir ah Me da mi FC Me da mi FC ¿De qué? Bueno, vamos a ver Vamos a ver si tiene manos el hombre A ver, puta Lo regalé antes A la cachau y vale Espera, espera, gol, gol Lo que hay, mija Esperate, esperate No más sale, no más sale Esperate, esperate Esperate Espere, se ha cerrado Esperate, hombre Me gusta que me la caigui Ah, me la caigui No más sale Un gol con el que crea Que me da la caja No más sale Al asentro Que es un tiro libre No come Se está manejando Situ Sigue sin parar No hay terreno No se escucha A los comentaristas El problema es que Tengo el micrófono Ocupado contigo Lo que estoy Ahí en fuera No creo Es que papi Estaba bloqueado No sabía qué hacer Y ya va a ver De solo ahí No, hombre No era Esto es puta Ni que vaya Ni que vaya Con el que corra Más duro Alcanso, compa Ni el labio No, no va a bueno 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 Si Si Puta No, marica No, marica Banda Y nunca Nunca Se dejó ganar La espalda Y está Y está de espalda Marica Y está de espalda No, no va a bueno No, no va a bueno No, no va a bueno ¡Haca los perros, mi hija puta! Aguantamos, 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 aguantamos con la ventaja para que descanse. ¡Uy! ¡Hasta ahí, man! ¡Hasta ahí, man! ¡Hasta ahí, man! Vamos para segundo tiempo. Acaricias tu cuerpo moreno, ya mi pobre corazón, mirá su veneno. y 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 no puede ser y 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 fernando oriente y 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 también es de también es de la Champions esta es la carta que más me gusta que acá marica yo pues subo y eso es lo que se pudo compa esta es Alan mal parido 96 de tiro compa 92 de físico compa ese partido era ahora hay que ver hay que morir aquí en la ley compa y el baile se salió del partido a haberme lo regalado pero no, así somos formación rara tiene 5 centrales 5 defensa ay ay yo dije ay yo dije me lo regaló compa bien ya tú eres mi hermano y me puta tú eres mi hermano si, si compa compa la final compa compa la final me puta bueno vamos a ver que nos trae este que nos depara el huevo aquí vamos a ver que nos trae vamos a ver compa vamos a ver vamos a poner el negro vamos a poner el negro verdad compa vamos a poner el negro unión magdalena será colombiano vamos a ver huyzona vamos a ver ¡Gracias! 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 ¡Vamos a ver! . Sí La laguna está en cabo en papá Vamos, vamos, vamos que no vamos a servir a nada compa, vamos pa'l segundo ya, vamos pa'l segundo, vamos pa'l segundo. Higüeputada. 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 Higüeputada, casi. Higüeputada. 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 Bien, tiene la presión sur perfecta y ahora pueden atacar. Bien, hay alguien para reponer el disparo. ¡Hola! Me gusta hacer esas boas, ¿eh? Falta mía, ¿no? Me gusta hacer esas boas. ¡Hola! ¡Y hijo de puta! ¡Ay, mi padre! ¡Mierda, compa! ¡Mierda, compa! Dale que no hay problema, dale que no hay problema, que no se ha perdido nada todavía. Fíjate que lo tengo encima. Pero bueno, vamos a cambiar. ¡Ay, te vas a caer! ¡Hijo de puta perro! ¡Ay, mi madre! ¡Ay, mi madre! ¡Ay, mi madre! ¡Ay, mi madre! No me estoy pegando No me estoy pegando ay compa ya esta semana se le puede ganar compadre se le puede ganar compadre se le va a dar y se le va a dar el gol y luego mira mira no la Haaland que onda la cosa la ha la 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 ¡Gracias! 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 Mira, no lo logró salir. No, ya, ya se acabó. No, compa, que va Vale tiene calle, marica Desde el 2012 fue esta verga Ay, que rabia, compa Una vez que hay aquí Me parece muy lindo esto Uy, mira, ve ¿Quién salió? Yo estoy bien transferido, así que se va para la banca Ah, mira ¿A dónde? ¿En la venta de la venta? ¿20 más? Diferente porque yo tengo el dinero que lo saquen ahí con la tienda bajo En un sitio, mira No deben sobrar, no deben sobrar Deben faltar más bien Eso no debe sobrar, eso es eso mismo, ¿no? ¿Qué es mi amor? ¿Qué pasa? Esta compadre ¿Qué pasó? ¿Se te encogió? Compadre 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 Sí, es que es manchado, suene Espérate, espérate Vamos a abrir, vamos a abrir No, ¿viste tú? Es que yo te digo Abro se vende No cuesta un hopo Pero se vende No cuesta un hopo Es 86, man Vamos a ver Todo lo que me mate, hombre Bueno, aquí que salió Español Valencia Porquería Porquería Vale No, que doble camina Me parece eso justo Por lo que uno se mata Para que se quede allá Tanto que te puede salir Mbappé en ese soul La gran bacha La gran bacha Se vende Últime Nada No salió nada Ven nacer 84 Ah, bueno, mira Se vende Cuánto cuesta Cuánto cuesta Vilarraza 43.500 Esto se vende Hay unas cuantas monedas Entonces poca carta Es lo que tú dices Mibale Que mire que ¿A dónde me vale? ¿A dónde? ¿A dónde querías que mirara?